Hola amigos del canal Random. Hoy me acompaña Andoni del canal Agujeros de Guión y al que todos conocéis. Este vídeo lo hemos dividido en dos partes y la segunda parte la podréis encontrar en su canal. Hola a todos. Yo de lo que voy a hablar sobre todo es del final, porque madre mía que locura. Hay mucho que comentar en toda la recta final, pero ahora comencemos por el principio. Hoy hablaremos de Us, nosotros. ¡Dentro vídeo! La película empieza en 1986, donde vemos un anuncio de una iniciativa de gente que quiere luchar contra el hambre. Y para ello tienen pensado darse todas las manos, formando una cadena humana a lo largo del país. Esto será importante más adelante. Estamos en Santa Cruz, en un parque de atracciones donde Russell está más preocupado en divertirse que en vigilar a su hija. Y aquí tenemos el primer error, ya que a la izquierda de Russell vemos que en el marcador indica 140 puntos, pero antes marcaba 210. Y en este juego se ganan puntos, no se pierden. Por alguna extraña razón, mientras su padre está distraído, Adela se va a tomar por culo, todo lejos. Y acaba frente a una extraña atracción. Una atracción donde puede entrar cualquiera porque no hay nadie. Si dijese que está abandonada todo bien, pero no. Está encendida y en perfecto estado. ¿No hay nadie en la puerta para cobrar la entrada? Aquí no hacemos eso. De repente se va la luz. Entonces busca la salida, pero lo que encuentra parece ser alguien como ella. Saltamos ahora al presente sin que sepamos de momento qué pasó con la niña y si el padre ganó algún peluche en la feria o algo. Más adelante vemos a Adela en el psiquiatra, porque sus padres están preocupados porque ha dejado de hablar. De todas formas, 30 años después parece que Adela ha superado sus traumas. Se ha casado con un tal Gabe y ha tenido dos hijos, Sora y Jason. Estos han convencido a Adela de ir de vacaciones a Santa Cruz. Pero ahora es el momento de que encontráis el error de esta escena. Música de Tetris. Eso es. La madre, que se llama Adelaide, tiene una fresa en la mano, pero luego la tiene dentro del bol. ¡Realismo! A Adelaide no le hace gracia volver a Santa Cruz y busca una excusa para no ir, aunque finalmente Gabe la convence. Por cierto, la mujer ha cambiado de postura radicalmente de un plano a otro. Adelaide busca a su hijo Jason y al encender la luz del sótano, vemos que la imagen está invertida, porque claro, está reflejada en un espejo. Es decir, que esto no es un error, pero sí lo es el hecho de que tenga la mano apoyada en el marco de la puerta y luego no. Después de que el padre haga el ridículo con el barco que ha comprado y viajar en coche sin que pase nada especial, llegan a Santa Cruz, que les da la bienvenida con un cadáver. Y pronto acaban en la misma playa de la atracción maldita. Allí conocemos a la familia Tyler, que son amigos de nuestros protagonistas. Kitty le cuenta a su amiga que se ha hecho unos arreglos, aunque Adelaide está más pendiente de sus hijos y no le dice nada a Kitty de que su toalla se mueve continuamente. Adelaide ha perdido de vista a su hijo, el cual miraba a un random que estaba sangrando, pero luego no le cuenta nada a su madre. Una vez en casa, Adelaide le da las buenas noches a su hijo, pero entonces... Mira. Hola, soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora para conocer la iniciativa a Canal Random. La Adela confisa a su marido que quiere irse de allí porque siente una presencia oscura. La mujer le dice que se han dado varias coincidencias desde que llegaron, pero Gabe se lo toma broma. Además, le cuenta que entró a una atracción, que allí dentro se encontró con una niña igual que ella y que al ver la salió huyendo. Luego veremos que la tía está mintiendo de forma descaradísima, porque ella no fue la que se perdió, sino la otra, la niña clon. Es en este punto de la película cuando empieza la mandanga. Resulta que Jason les dice a sus padres que hay una puta familia cogida de las manos parada en la puerta de su casa, en plan rollo secta. Al principio cree que son los de la casa de papel que han venido a robarles el dinero, pero pronto se dan cuenta de que esa familia de extraños es exactamente idéntica a ellos. ¡Tengo miedo! Luego sabremos que son clones y que estamos en la fantasía húmeda de Paul W.S. Anderson. El plan de estos clones es matarles y sustituirles, pero claro, ¿por qué mierda se quedan tanto tiempo parados frente a la casa sin hacer nada? ¡Haz algo! ¡Muévete! Las copias de Aliexpress encuentran la llave de la casa y Gabe hace un chiste sobre blancos. ¿Somos blancos o qué? Luego le pegan un batazo en la pierna y los clones acorralan a la familia. A continuación, el clon de Adelaide empieza a hablar y probablemente tengáis que subirle el volumen porque casi no se le entiende. También es cierto que si el objetivo de los clones malvados es cargarse a los originales y suplantarlos, ¿por qué mierda la de la malvada se pone a charlar y se limita a encadenar a su rival? ¿Por qué ninguno de los miembros de la familia clónica no elimina de forma directa a nadie? Los niños se ponen a charlar y a mirarse. La niña deja que su original se largue corriendo y el marido simplemente mete a su original en una bolsa de basura y se lo lleva de paseo en barco. Es un plan perfecto, sin fisuras. Cuando vieron a la familia, Adelaide llamó a la policía y le dijeron que tardarían 14 minutos en llegar, los cuales ya han pasado. ¿Dónde está la policía? Es un misterio. Muy misterioso. El clon de Jason es un poco pirómano, quizás por eso tenga media cara quemada. La copia de Sora tiene la peculiaridad de estar sonriendo todo el tiempo y de apuñalar a tíos en gallumbos con bigote, lo cual aprovecha a Sora para salir corriendo. Mientras, Gabe despierta dentro de una bolsa y abre un agujero en ella para observar qué hace su clon, el cual no se da cuenta de que Gabe se ha despertado a pesar de haber un agujero muy grande en la bolsa, que evidentemente no se hizo solo. Esta parte me encanta. Adela está intentando agarrar un atizador, pero no llega, y se estira saco. Pero es que está encadenada una mesa enana. No debería pesar tanto como para no poder moverla y llegar al atizador sin problemas. Jason despista su copia enmascarada y lo deja encerrado en un cuarto, así que la madre clon le ayuda a salir y corta la cabeza de un peluche, pues porque sí. En el barco, Gabe consigue derribar al grandote y tras forcejear enciende el motor de un cabezazo y la hélice destroza la copia. En la casa, gracias a un atizador, Adelaide se ha liberado y se reúne con sus hijos. Luego llegan hasta el embarcadero y escapan en el barco de Gabe. Aquí hay algo que no entiendo. El clon se quedó con las gafas de Gabe, luego se las quitó y no vemos claramente si las guardó o las tiró. En el caso de guardarlas en un bolsillo se habría hundido en el agua con ellas, con lo que... ¿Por qué ahora las lleva puestas Gabe? ¿Fue a buscarlas? ¿Tenía otras de reserva en el barco? En casa de los Tyler se va la luz, pero salta el generador de emergencia y resulta que también tienen clones que los matan a todos e incluso tienen sentido del humor. Ya de remate, por el poder de la casualidad, llega Adelaide justo en ese momento. En este punto de la película, nuestra querida Adela es secuestrada por la Kitty clónica. Pero al igual que la de la mala, tampoco la mata de primeras y se limita a atarla a un mueble de la casa. ¿Por qué? No se sabe. Mientras tanto, la clona empieza a rajarse la cara porque eso es lo que hacen los clones. Gabe, que está medio cojo por el batazo que le dieron antes, distrae al clon de Josh, lo cual aprovechan Sora y su hermano para entrar en la casa y encontrar casualmente un palo de golf junto a la puerta. Entonces Sora se convierte en guerrera a nivel 50 y se carga un clon de un golpe. La segunda hija le cuesta un poco más, pero también la destroza. La familia enciende la tele y ven que el tema de los clones asesinos está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país. Asesinos con monos rojos y tijeras que se cargan a la gente y que, acto seguido, forman una cadena humana. Lo de matar con tijeras está guay, da miedo, impone. Pero claro, también recordemos que es un país donde la mitad de la gente tiene armas en casa. ¡América! ¡Woo! Sora intenta cargarse al clon de Kitty, pero la descubren, así que esta vez hará el trabajo sucio su hermano. Antes vimos que el clon se había cortado la cara con unas tijeras y que tenía mucha sangre, la cual ahora ha desaparecido mágicamente. Volvamos con Gabe, que se esconde en un barco y le dispara una bengala al clon de su amigo, pero sale mal. Luego Gabe regresa a la casa de los Tyler y resulta que ha matado al clon fuera de plano. Y hasta aquí la primera parte, la segunda parte del vídeo y final, podréis encontrarla en el canal de Agujero de Guión, pinchando en el siguiente link. Así que, id a verlo ahora. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias!